Gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí una vez más, un día más, podernos ver, podernos ver todos aquí y disfrutar de esas caritas bellas y hermosas que Dios me permite ver. Mira, están creciendo mucho. Cuando lleguemos al colegio, wow, van a estar tan grandes que yo creo que me van a pasar a mí. En serio, ¿verdad? Vamos a llegar, chicos, a un, la semana pasada les coloqué, ¿verdad? Les dije, vamos a leer una obra y era Tito del Paimán. Y resulta que ustedes me dijeron, mi, pero si ya eso lo leímos y yo, ay, quedamos todos así, ¿verdad? Como que. En shock. En shock, exactamente, quedamos todos en shock. Congelados. Congelados, exactamente. Porque entonces dijo, a mí vas a leer un libro que ya, ah, mi María, buenos días. Hola. Buenos días, buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sigan, sigan. No se preocupen. Ok, continuamos. Entonces, chicos, vamos a hacer algo. ¡Bien, bien, 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 bien! Entonces, les voy a... Gabriela, besada, ¿por qué te fuiste? Enciende tu cámara. La misma. Entonces, chicos, para que no nos pase eso, ¿verdad? Vamos a llegar a un acuerdo y no nos vuelva a pasar lo de la semana pasada. Yo tengo una lista y resulta que cuando les voy a decir, ustedes me dicen, ya, mi hija se lo leí. Entonces, para que no pase eso, miren lo que vamos a hacer. Hoy yo traigo otro cuento, pero espero, ojalá, no lo hayan leído. Ojalá que no, pero no importa, miren. Ya nosotros sabemos que Paco Junque ya lo leímos, ¿verdad? Ese fue uno de los primeros que ustedes leyeron. Bueno, perfecto. Ahora, quiero preguntarles, ¿verdad? Para que lleguemos a un acuerdo y no nos pase, como dijimos la vez pasada, si ustedes leyeron entonces El Vuelo de los Cóndores. ¿El Vuelo de los Cóndores lo leyeron? No, no lo leímos. No lo han leído. Perfecto, genial. Entonces, ese no, sí, no lo han leído. Es que si no llegamos aquí cada vez que yo traiga algo y ustedes no han leído, Ay, chicos, vamos a quedar como dijeron ustedes, como en shock. Ay, quedamos todos. A ver, ¿leyeron El Tronco? Tampoco. Ay, perfecto, tampoco lo han leído. ¿La familia Pichilín? Tampoco. Muy bien, ay, así sí, vieron descanso yo porque sé que ustedes no lo han leído. ¿Mi amigo Braulio lo leyeron? No. No. No, no. Entonces, no vamos a tener problemas en estos últimos días de literatura, porque entonces, ay, ya sé que esos no lo han leído. Muy bien. Ahora sí podemos llegar a un acuerdo. Chicos, porque si no, imagínense. Hoy yo les traigo uno, ¿verdad? Un texto. Y, bueno, si ya lo leyeron, no importa. Lo hacemos igual que la semana pasada. Por eso no se preocupen. A ver, ahora les voy a preguntar a ustedes. De todos estos libros que nosotros, que yo les estoy nombrando, si leyeron o no, ¿qué tipo de texto es según lo que nosotros vimos en la clase anterior? Narrativo. Narrativo. Exactamente. Narrativo. Vamos a recordar entonces que todos los textos, chicos, ¿hay alguien que tiene el audífono? A ver, ¿vale? Ok. Apaguen, apaguen. Que se escucha papi, a mami hablando, apaguen. Eso, perfecto. Genial. Entonces, chicos, este es un texto narrativo. Vamos a recordarnos los textos que ya dijimos, ¿verdad? En la clase pasada. El texto descriptivo. ¿Cuál otro tipo de texto dijimos en la clase pasada? A ver, ¿quién se acuerda? Valeria, a ver, Valeria. Descriptivo, narrativo. Texto, 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 no. El expositivo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Qué otro? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Matías, ¿qué acuerda? Texto negativo. Texto negativo. Negativo. No leímos uno negativo, pero vamos a recordarnos ahorita cuál es el otro texto, ¿ya? Entonces, como estábamos diciendo, la clase pasada hablamos de los diferentes tipos de textos. Y en literatura, ¿verdad? Nosotros leemos los textos narrativos, ¿verdad? Que es lo que predomina en la literatura. Todos esos libros que yo les acabo de nombrar, ¿verdad? Son textos narrativos. Y cada uno de ellos, ¿verdad? Tiene un complemento. Vamos a recordarnos. Bueno, voy a compartir mi pantallita para que nos acordemos entonces de lo que hablamos nosotros. Dime. A ver, voy a compartir entonces con usted. Mayara, Mayara, se pide. Mayara, no apague su cámara, hija. Muy bien, aquí tenemos. A ver, voy a compartir mi pantallita entonces para que leamos. Recuerde que tenemos que practicar mucho, mucho la lectura. ¿Verdad? Está oscuro, ¿no? Ya, un momentito. Espere que la computadora está un poco lenta y ya se... Ahora sí. ¿Ahora sí ven bien? Mayara, ¿te quiero decir algo? Dime, te escucho. Yo tengo un librito que se llama Kika de Superbruja y tiene muchas páginas. Sí, para verlo, ¿no lo tienes a la mano? ¿Ah? A ver, ¿cómo se llama? No creo que lo tengo por mi ropa, pero... ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Me dijiste que se llamaba, ¿cómo? Kika de Superbruja. Kika de Superbruja. Tiene un montón de páginas. Sí, pero ¿ya lo leíste completo? No, sí. Yo tengo que... Hay un montón. No me la leí todo. ¿Pero sabe de qué se trata? Me lo puedes narrar. ¿Puedes decir? Trata que Kika tenía su padre y su madre. Y también tiene un hermanito. Sí, mira, no está lento. Listo. Por eso, mira. Sí, mira. Gala, a ver, a ver. Gala, Matías estaba conversando. Gala, vamos a respetar al compañero, ¿ya? A ver, continúa, Matías. Continúa con tu narración. A ver, explícanos. Y entonces como que le compran una cometa grande a su hermano y Kika se pone groselosa. Y entonces como que ella va a su cuarto, se ve hacia abajo de su cama y encuentra un libro de hechizos. Oh, ¿en serio? De dinosaurios, es por eso. Pero ella escogió de dinosaurios y como que pasó el día siguiente, vio la calle y ya todo estaba cubierto de árboles y plantas. ¡Ay, qué emocionante! Se escucha leer ese libro. Y había más dinosaurios. Y su hermano como que se perdió. ¡Ay, me encantaría leerlo, chico! ¿Le encantaría leer ese libro? Pero antes, su hermano con su cometa grande, un día muy, pero muy, que había mucho aire, sus padres dijeron, cuidado, que esté con cuidado, porque la cometa era muy grande. Entonces, cuando fue, dice como que el viento se lo llevó, la cometa. Así que cuando ella estaba yendo a su aventura, ahí vio la cometa de ser humano. ¡Ay, ok! O sea, junto con muchos animalitos, sí. Mira, qué chévere, qué bien. Mira, me alegro que te guste la lectura. La lectura es fascinante, chicos, de verdad. A ver, ¿al otro que quiera compartir la lectura? Y yo también tengo. Dime, dime, ¿cuál libro? Ajá. ¿Qué libro tienes? Yo tengo un libro que me lo dieron y se trata... ¿Puedes traerlo? Claro, puedes traerlo, no hay ningún problema. Chicos, ¿saben algo? Voy a tocar mi tomaría. Sí, sí, está bien. Me encanta que les guste leer porque nosotros necesitamos leer y necesitamos vivir esas aventuras, nuevas aventuras. Ay, mira, qué bonito, Matías. Sí, yo tengo dos libros que mi mamá ha leído. Ajá, Gabriela, a ver, cuéntame. Mi, yo no sé las historias, pero... Ajá. Mamá, sí, sí las he leído. Ah, bueno, pero dile a tu mami, ¿verdad? Eso, dile. Tengo uno. Ah, Platero y yo, mira, yo también lo tengo. Mira, yo te lo voy a mostrar. A ver, Platero y yo, ¿dónde estás? Por aquí tengo a Platero y yo. Mira, besada. Aquí está, yo también lo he leído. Qué bien, deberías de leerlo y contarnos cómo es Platero y un asno. Sí, yo tengo un asno, un burrito. Y es muy bonito. El autor nos dice cómo es el autor. Qué bien, besada. Me encanta. Juan Diego, ¿y tú has leído? A ver, y José David, José David quiere hablar. A ver, José David, vamos a darle la palabra a José David. Ay, se nos va a ir la clase. Nosotros hablan de literatura, pero me emociona esto que a ustedes les encanta leer y que tengan muchos libros en casita. Mira, yo tengo un libro. Acá te los traje. A ver, a ver, Valery. Ah, bueno, primero José David, vamos a decirle que Valery nos va a mostrar. A ver, Valery, ¿cuál libro es? Para verlo. ¿Cómo se llama? Querido hijo estamos en huelga. Ah, querido hijo. A ver, ¿y de qué se trata? ¿Los papás están en huelga? ¿Los papás no quieren cocinar? Seguro que los papás no quieren cocinar, ¿no será que de eso se trata de libres? A ver, ¿de qué se trata? He leído una parte de que el niño estaba así, flojo. Ah, un día se fue a la escuela y cuando vino, encontró una nota de sus padres que decía que ellos habían ido a comer. Y lo dejaban para que él haga de la casa. Ah, sí. Lo dejaron para que... ¿Cuál era la lección? Exacto, le dieron una lección. Ah, bello, entonces no estaba muy yo. ¿Y aquí está lo otro? ¿Y aquí está lo otro? ¿Y aquí está lo otro? Yo también tengo un libro. ¿Uno por uno? Estamos muy emocionados porque estamos hablando de literatura y esto es emocionante. A ver, Valerie nos está mostrando, un momentito Matías, ya no pasa con... Ajá, un momentito. Valerie nos está comentando entonces sobre un libro emocionante de una lección que le dieron a su hijo los papás. Y le dijeron, estamos en huelga. Y lo dejaron y se fueron para que él hiciera... Y dijo, te vi la nota que los papás escribieron también que si no se iban a bailar o venían el otro día. Ah, pero ya... Pero yo te quiero hacer una pregunta. Dime que ese niño no era chiquitito, sino que ya era un hombre grande. Seguro que sí. Porque a un niño chiquitito tampoco lo va a dejar papá y mamá, ¿verdad? Porque sería irresponsable. Debe ser que era... Ah, 11, 12 años. Ah, bueno, posiblemente lo dejaron un ratito. Tampoco hay que dejarlo mucho tiempo solo a los hijos. Los papás siempre tienen... A 11, 10 años, así era. Así era, seguro. A ver, José David quería contarnos de un libro. A ver, José David, te doy la palabra. Ok, mi libro que les quería contar se llama Vegetta y sus aventuras. Ah, Vegetta. Yo lo he escuchado. Villeta. Es de un youtuber, ¿cierto? No, Villeta. Villeta. Es una mascota que tiene una tortuga y su otro amigo tiene una cabra. Ajá, para ver, ¿y tienes el libro ahí? Ah, sí, lo tengo. ¿Lo puedes mostrar? ¿Y su amigo se llama Willy? Sí, su amigo se llama Willy. Ay, Gabriela, ¿también lo has leído? No, a mí solo he visto los videos. Ah, solamente has visto los videos, pero debes. Podrías de leer los libros, que también son interesantes, ¿verdad, José David? Sí, hay varias páginas. O sea, hay varias. También son muchas páginas y varios capítulos. Y son varios libros para separar los capítulos. Estos también son varios capítulos, así. Ah, también son varios capítulos. Muy bien. Y creo que te muestro el libro de bebé. Yo quiero, yo tengo varios libros acá. Ok, voy a darle la palabrita, chicos. A ver, Nicole. Nicole quiere decirnos algo. A ver, Nicole. Vamos a darle la palabra ahora a Nicole. Mi después yo, porfa. Sí, después tú. Todos, todos vamos a conversar. Vamos a hacer una cosita. Ya, un momentito, ya. Voy a quitar un momentito mi compartir pantalla para que conversemos un ratito. Qué emoción. No saben lo emocionada que me siento de saber que a ustedes les gusta la lectura, les fascina. La lectura, ¿saben algo que les quiero comentar? La lectura a nosotros nos sirve, ¿saben para qué también? Para escapar. No, así como ustedes dicen que están cansados de las tareas. Las lecturas nos dan un momento de relax. Profesora Elika. Ah, dígame, María, María, dígame. José David nos está enseñando la portada del libro para que lo vean todos. A ver, ¿dónde está José David? Aquí está José David, perfecto. Ay, qué lindo libro. A ver, para ver el título, bájalo un poquito. Se llama Guigüeta. Ah, ¿cómo que se llama? Díganme ustedes cómo es, porque yo lo leo Guigüeta. Guigüeta. Ah, Guigüeta, Guigüeta. Villeta. Villeta. Ah, ¿cómo, cómo, cómo, José David? Villeta. 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 Muy bien. ¿Y qué es? Este es el capítulo número uno. Villeta 77. We're learning a la aventura de los gusanos. O sea, donde van a conocer nuevos amigos. Ahora, José David, pero si ese es el capítulo número uno, ¿cuántos libros hay? Ah, hay como siete. Ah, imagínate como siete libros. O sea, que los tienes todos, los vas a leer todos, ¿verdad? O más. Mis, yo tengo dos libros. Hay siete o más, mis. A ver. Mis, yo tengo un libro. Bueno, tengo bastantes. Oye, mira, a ver, José David, ahora le voy a dar la palabra. No, Nicole nos iba a mostrar primero a Nicole. A ver, Nicole, cuéntame. Mis, que yo también tengo libros. A ver. Tus libros, a ver, ¿en cuál seré? Y dime uno, cuéntame uno. A ver, Nicole, cuéntame, Nicole, para ver el libro. ¿Cómo se llama? Muéstramelo. Pinocha se llama. Ah, se llama Pinocha. A ver, muéstramelo. Ay, mira, qué emoción. Míralo, qué bonito libro. ¿Quién te lo compró, a tu mami? Sí, cuando era chiquita me lo compró. O sea, que tú estás leyendo desde pequeña. Qué emoción. Mira, mi María, qué emoción. Me encantan. A ver, y Damián también nos quería mostrar algo. A ver, Damián. Y después Melanie. A ver, Damián. Mis y yo. Claro, Mayara, todos. Todos me van a mostrar. A ver, mira, Juan Diego, todos los libros que tiene. Juan Diego, ¿cómo se llaman? A ver. Ay, qué lindo. Ahí está, ajá, dime. Mis, mis, este libro es la Biblia y este otro es el cóndor y yo. El cóndor, mira, el primero que mostraste es uno de los libros más impresos de todo el mundo. Y fue el primer libro que se imprimió. Se llama La Biblia. Bellas y hermosas historias que nosotros podemos encontrar en este libro. De verdad que los invito a todos a tener un libro como este de Juan Diego, que es la Biblia. Podemos ver y conocer la palabra de Dios a través de este libro y conocemos muchas historias. Sí, yo también tengo. Ah, muy bien. Melanie, cuéntame, a ver. Melanie me iba a mostrar su libro. A ver, Melanie. Sí, yo tengo Tres Promesas. Ah, las tres, ay, ese, ¿cómo es que se llama el youtuber? ¿Cómo es que se llama lo de las tres? ¿Los Tres Promesas la escriben los polinesios? Sí, yo tengo. Ah. Mira, qué bonito esos libros. Ay, los compas, perfecto. También tienen los compas y el diamantito, ¿no? Se llama así. Sí. Mayara. A ver, Mayara, cuéntame. Yo tengo Las Aventuras de Tom y Saga. Tom Saga. Ah, ah, las aventuras. Ah, qué bonito. Y lo leíste, ¿no? Un poco, la mitad. Un poco. La mitad. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo se trata? Es un... Era un niño que se llamaba Tom, que cuenta su infancia en, ¿cómo se llama? En el Mississippi. Ah, ok. Qué bonito. Mira, yo creo que nosotros aquí podemos hacer una exposición de libros genial. Y ya se me ha ocurrido una idea magnífica con ustedes, chicos. Y acá también tengo bastantes libros. Mira, qué bonito. Ustedes tienen una biblioteca así parecida a la mía, con mucho, mucho, mucho libros. Y así como lo de la Miss María, que tiene bastantes libros. Y Jordan Cabero, creo que quiere decirme algo. Sí. Y Camila Carrasco. Camila Carrasco. Quiero escuchar a Camila Carrasco. Un momentito, chicos. Vamos a escuchar a Camila Carrasco. Camila, te escuchamos, hija. Y yo no tengo ningún libro. Ah, no importa. Pero tú lees lo que nosotros te damos y tú genial. Por eso no hay ningún problema. Y yo tampoco. Y Oriana Silva. Sí. Bien. Todos están emocionados. A ver, José David quería enseñar algo. Un capítulo. ¿No? A ver. Sí, Miss. A ver. Este libro me lo voy a comprar. A ver, enseña. Para que todos tus compañeros se lo puedan leer. Hasta ahorita he leído hasta la página 101. Y... Guau. Y las páginas son 189. Mira, eso sí es genial. Y ¿sabes qué? Ajá. Entra al capítulo número 7, como 7. Pero el capítulo se llama así, Germano, el gusano. José David, ¿pero puedes contarnos un poquito de la historia para que sepamos qué es lo emocionante que están leyendo? Ah, sí. Sí, cuéntanos. Los amigos están averiguando una gran aventura porque el papá, o sea, el rey de la princesa se enfermó. Entonces están buscando la cura y viajaron a un mundo desconocido para encontrar la cura. Hasta ahorita están viniendo en el capítulo donde yo voy ya entrando a la nieve porque es lejos y además es frío ese lugar. Y hay enormes bestias y tienen que intentar escapar de ahí y rápido conseguir la cura. Ay, y me estoy preguntando ahorita si lograron explicar o no. Interesante. Mira, se está preguntando, o sea, que ya va a continuar leyéndolo y yo creo que para la próxima clase él nos va a contar si lo encontraron o no. Mis, nos quedan media hora de clase. Mire, les voy a decir una cosa. No importa que queden media hora de clase, ¿saben por qué? Porque lo que hemos hecho y lo que hemos estado haciendo para mí es fascinante y yo sé que para la misma idea también. Conocer que a ustedes les encanta la lectura, eso es algo maravilloso, chicos, porque podemos disfrutar y la lectura nos lleva a mundos espectaculares de imaginación. Nicole, cuéntame. Además, el cuento que te mostré también, tengo otro libro interesante sobre la religión. Ajá, a ver, ah, qué bonito. Pero yo quiero escuchar también, a ver, José David, muy perfecto, míralo. Están intentando leer el libro con 200 páginas. Sí, quiero escuchar un ratito a Carla Cupe. Carla Cupe, te quiero escuchar. A ver, Carla, ¿tienes algún libro emocionante en casita que hayas leído y que quieres compartir con nosotros? ¿Carla? A mí no tengo ni uno. Ah, no, no tienes ni uno. Muy bien, no importa, pero disfruta lo que nosotros, me imagino que disfrutaste todo lo que yo te he enviado, ¿verdad? Y el zorrito abandonado, lo disfrutaste, ¿verdad? Sí. Sí, qué bueno, me encanta, entonces, y Gala, Gala, cuéntanos. Gala, ¿tienes algún libro que te emocione? Sí, yo mucho, 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 mucho. Yo no tengo libro. La Biblia. No tienes, bueno, no importa, mire, ¿sabes? La Biblia, dije, la Biblia. Ah, la Biblia, muy bien, Gala, tienes la Biblia. De la historia de Pedro, de la historia de Pedro. Ah, la historia de Pedro, qué bien, ¿la leíste, la historia de Pedro? Sí, toda completa. ¿Cuántas veces negó a Cristo, Pedro? ¿Ah? A ver, cuéntanos un poco de Pedro. ¿Quién es? ¿Quién era? Un pescador, un pescador de peces. Un pescador de peces, muy bien. Cuando iban a llegar a la orilla, Jesús vino a su barca. Y después Jesús le mandó que vaya a pescar al otro lado, a las profundidades del agua. Ah, ok. Bien. Pero Pedro dijo que ya pescaron en toda la noche y no pescaron nada. No habían pescado nada. Y le dijo, falta de fe. Vuelve a... A la barca. Vuelve a la barca y echa a tu rey. ¿Qué pasó después? Hubo un milagro y hubo muchos peces. Y hubo muchos peces. Muy bien. Ese es así, correcto. ¿Vieron todos? Pero, 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 mire, ajá, díganme. Este, cuando llegó a la orilla, ajá, Jesús lo convirtió en pescador de hombres. Exactamente, lo convirtió en pescador de hombres para que conocieran el evangelio de Dios. Así mismo es, Gala. Perfecto. Sí. Ahora, chicos, para, miren, les voy a decir una cosa, ¿ya? Creo que, a ver, Nicole, ¿me querías decir algo rapidito? No, 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 no. Casi completo, casi. Pero te voy a contar algo de mi libro. Ok, rapidito, pues, vamos a contar. Vamos a contar de Moisés. De Moisés. Oye, una historia hermosa, Moisés, ¿verdad? Ajá, a ver, cuéntame, cuéntame de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Del principio, cuando era perdito, el faraón decidió matar a todos los deditos que nacían. Ajá. Su madre, Moisés, para salvarlo, lo puso en una carnaza al río para que se salve. Ajá. Después, la hija del faraón lo recogió al bebé, a Moisés, y decidió quedárselo, hasta que creció Moisés. Hasta que creció Moisés, exactamente, y lo crió ella, ¿verdad? A ver, Besada, ¿quiere contarnos algo? Yo creo que vamos, dime Besada. Mis, yo sé toda la historia de Moisés, pero un poquito. ¿Un poquito? Cuéntanos un poquito más de Moisés. La verdad, Mis. Después que lo crió, entonces. Mis, Moisés tenía un amigo egipcio, que su padre también era el faraón. Bien. Sí, señor. Y a ellos les gustaba a una misma niña. ¿Cómo se llamaba esa niña? Ya me olvidé, Miguel. Bueno, no importa, después no lo dices entonces. Muy bien, chicos, presten atención, porque la literatura es la Santa Biblia. Sí, señor. No importa, Gala, mira, les voy a decir una cosa. Gala, eso no importa, porque les voy a decir algo. Lo que ustedes me han demostrado hoy es magnífico y los felicito. Este tipo de texto narrativo, ¿verdad?, que nosotros encontramos y todas las aventuras que contamos y que estos autores nos cuentan, que es maravilloso para tu crecimiento, ¿verdad?, para nuestro crecimiento, es totalmente importante. Y que yo conozca sus inquietudes, me fascina. De verdad, los felicito a todos porque les gusta la lectura. Felicito a tu papá por, de verdad, instruirnos en este campo de la lectura, que es muy hermoso, ¿ok? Antes de continuar, Matías me quiere comentar algo, Matías, cuenta. Este libro también no puede ser de literatura, también puede ser de gramática, porque aquí también es para preguntas, para preguntas. Claro, para razonar y seguro, mire, ¿saben algo? En los textos narrativos, como dice Matías, también sirve de gramática y también sirve para R.B. Todo es en comunicación. Mira, los trucos. ¿Los qué? Los trucos de dinosaurios. Ah, los de dinosaurios. Ahí pueden conocer hasta los huesos y cómo eran, cuándo se extinguieron, cuándo dejaron de ser. Muy bien, entonces ahora, presten mucha atención. En estos textos narrativos, ¿verdad? Quiero que escuchen. Ahora sí voy a compartir mi pantallita con ustedes, porque, para que no se nos olvide, vamos a refrescar nuestra memoria de cómo están entonces estructurados, ¿verdad? Nuestros textos narrativos y los que ustedes están comentando, ¿verdad? Está excelente. ¿Por qué? Porque estos textos narrativos de los cuales nosotros estamos hablando, yo quiero que me diga, por favor, Matías, si yo estoy hablando de un texto narrativo, entonces, ¿qué es un texto narrativo? ¿Qué es eso? La persona que la cuenta. Es una historia que la persona la cuenta. Muy bien, exactamente. Y, Camila Carrasco, Camila Carrasco, quiero escucharte. Si nosotros hemos estado hablando de los textos narrativos, ¿verdad? Y nosotros el lunes, la clase pasada, estuvimos hablando de los diferentes tipos de textos. Entonces, Camila, ¿qué es un texto narrativo? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Vamos a definirlo, vamos a ver qué es. Porque entonces, ¿verdad? Es como dice nuestro amigo Matías, es algo que una persona nos está contando, claro, sí, ¿verdad? Miren lo que es un texto narrativo. Dice, es un relato, escuchen, es un relato de hechos o acontecimientos que le suceden a unos personajes. Oye, lo que está pasando ahí en Huigüeta, ¿verdad? Lo que nos está contando José David. O lo que nos está contando los chicos con respecto a la Biblia, ¿verdad? Esos también son textos narrativos. ¿Por qué? Porque nos cuentan historias que suceden de algunos personajes, como todos los personajes que ahorita acabamos de nombrar, que pueden ser reales y que también pueden ser imaginarios, ¿verdad? Que lo puede imaginar el autor, que no existen, pero lo imagina y se inventa una historia. Ahora, vamos a recordar una cosa que... Mis, o también pueden ser verdaderos. Claro, reales. Cosas verdaderas, reales. Sí, señor. Y otras imaginarias. Dice, reales o imaginarias. Inventadas, exactamente, vale. Son reales o pueden ser... En la Biblia son, ¿verdad? Narraciones que sucedieron, que son reales, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes creen que los compas y el diamantito, verdad? ¿Esa es una historia real o es una historia ficticia? Una historia inventada. Inventada. Inventada, ¿verdad? Inventada. 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 Inventada, ¿verdad? Y acá yo te enseño en las partes. Que nos gusta, ¿verdad? Nos fascina esa historia. ¿Quién está haciendo eso? Eso no se puede hacer. A ver. Estaba... A ver, Daniel. Ah, llegó Daniel. A ver, y Octavio. Ah, ok. Octavio, ¿estás allí? Y acá te enseñan las partes de los compas. A ver, Octavio. Octavio. Octavio, no veo a Octavio. Octavio, tienes que encender tu cámara, hijo, ¿sí? Ok, entonces, chicos, presten mucha atención. Para nosotros poder analizar nuestro cuento y entenderlo mejor, cuando la profesora diga cuáles son las partes del cuento o cómo se estructura un cuento, vamos a recordarnos entonces la clase pasada. A ver, ¿cómo está organizado mi texto para yo poderlo entender muy bien? Para yo poder entender a Huicueta, ¿verdad? Tiene que organizarse. El autor tiene que organizarlo de una forma, ¿verdad? Tiene que organizarlo de una forma para que se pueda entender, ¿sí? ¿Y cómo lo va a organizar? Vamos a acordarnos. Daniel. Daniel Bautista, hijo. Mi hijo tiene que coordinar. Tiene que coordinar. A ver, aquí está Daniel. Yo quiero escuchar a Daniel. Daniel, ¿tú te acuerdas de los tipos de texto que hablamos la semana pasada, la clase pasada, perdón? Sí, ¿verdad? Y estuvimos hablando de los textos narrativos, Daniel. ¿Tú te acuerdas, verdad? Ahora, ¿te acuerdas cómo es la organización del texto narrativo? ¿Cómo se organiza? El primero comienza con el título, ¿no? Ya, perfecto. ¿Y después? Luego comienza con... Ajá. Con el... Bien, bien. Como dice Daniel, perfecto. Daniel dice, mi primero tiene que colocar un título. Si es verdad, le tiene que colocar el título. Y luego del título, el autor va a narrar la historia. Pero tiene que tener unos pasos y vamos a recordarlos. Hoy, ¿cuáles son los pasos? Los personajes. Personajes. Lugar, personajes, lugar. Lugar, personajes. Esos son los elementos. Sitio. Muy bien. Pero antes, escuche bien, ya el autor tiene todo esto organizado. Y vamos a recordar entonces que lo primero que el autor tiene que hacer es el inicio. ¿Cuál es el inicio? El hoyo. Y el final. El inicio. Exactamente, Valeria. Y el deserlace. Valeria, Valeria, vamos a escuchar. Entonces, miren lo que dice. Primero, para organizar el texto y para poder entender a Guigüeta, entender al de los dinosaurios, a entender la Biblia, a entender todo esto, el autor tiene que darme un inicio. O sea, ¿cómo va a iniciar? No va a comenzar desde el medio, ¿verdad? Sino que nos va a presentar los personajes y nos va a presentar el tiempo y el lugar donde se va a desenvolver toda la historia. Vamos a recordar eso. Aquí te tengo un ejemplo. Por ejemplo, había una vez una oveja muy desordenada. Muy bien. Había una vez una oveja muy desordenada. Yo puedo comenzar así o como puedo comenzar. O sea, cierto día en que estaba en el parque, también puedo comenzar así, ¿verdad? Tengo varios tipos de inicio y les voy a dejar algunos ejemplos, ¿ya? Luego tenemos entonces el nudo. ¿Cuál es el nudo? Donde se inicia el problema, ¿verdad? Donde se inicia todo eso. ¿Para qué? Para llamarle la atención al lector, al que me está leyendo. ¿Listo? Como ejemplo, puedo decir. Un día, cuando llegó a casa, todo estaba desordenado, ¿verdad? Cuando llegó a casa, encontró todo en su sitio, perdón. Ya voy a mover aquí las camarillas. Ahora sí. Dice. Y luego entonces tengo el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? El final, ¿verdad? ¿Cómo termina la historia? Nosotros ya conocemos entonces algunos inicios. Tenemos el inicio del libro de José David. ¿Cómo inicia? ¿Cómo transcurre? Y ahora vamos a conocer el final, que después que lo lean nos va a contar. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Se desenvuelve el problema final de la historia, ¿verdad? Sus amigos habían limpiado y ordenado todo. Todo texto narrativo, chicos, tiene que cumplir esto para que se pueda entender. Debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ok? Ahora, vamos a recordarnos de los elementos, y era lo que nos estaba diciendo ahorita Valerie, ¿verdad? Los elementos del texto. ¿Cuáles son esos elementos? El tiempo, el marco, el tiempo y el lugar donde se desenvuelve la historia. ¿Cierto? Luego viene el narrador. ¿Cuál es el narrador? La persona que cuenta la historia. Mira, ¿cuál es el trama? El orden que está los hechos. ¿Cómo ocurrieron? ¿Qué pasó? Y los personajes que son los protagonistas. ¿No nos podemos... ¿Las clases de historia? ¿Las clases de...? Sí, los protagonistas de la historia. Es decir, si yo te pregunto, por ejemplo, José David, ¿dónde está José David? José David, ¿cuáles son...? Solamente nómbrame los personajes de la historia. Nada más. Torquimán es la mascota de uno. Ya. Vaquipandi es la mascota de otro. Bien. Es el dueño de Torquimán. Y Villeta es el dueño de Vaquipandi. ¿Y quién es el protagonista? El protagonista, aquí lo debo decir. ¿Aquí no? Debe decir quién es el protagonista. A ver, Juan David, Juan Diego, perdón. Juan Diego, ¿cuáles son los personajes de tu obra? ¿Cuáles son esos personajes? Mis de... Mis de... ¿De mi biólogo? Villeta. Ah, Villeta, José David. Ok, Juan Diego está hablando, a ver. Mi amigo, mi mascota y yo. Mi amigo, mi amigo. Esos son los personajes. Muy bien. Antonella, ¿cuáles son los personajes de tu obra? O Antonella. Ah, ¿quí está Antonella? A ver, Antonella. Gabriela, besada. ¿Cuáles son los personajes de Platero y yo? ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, 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 no. Espera a mí son ratos. Ok, ya, se va a buscar el libro, rapidito. Mayara, ¿cuáles son los personajes de tu obra? Tom es su amigo. Ajá. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No te acuerdas, Rachel. Buenos días, ¿cómo estás? Rachel, estamos hablando del texto narrativo. ¿Tienes una obra, Rachel, en casita, que has leído, te gusta y quieres compartir con nosotros? ¿Rachel? Miss, acá tengo otros cuentos. Rachel, ¿tienes tu audio? No se te escucha. No, no se escucha. Quiero, no. Miss, activa el chat para que te diga por el chat. No, está, está. Miss, sí tiene audio. Ah, ok, entonces, miren. Y no, que no lo aprendes. Entonces, estos elementos, chicos, son muy importantes, ¿ya? En nuestra resolución, o cuando nosotros estamos leyendo, para que podamos entender nuestro texto narrativo, ¿ya? Vamos a recordarlo, porque ya lo habíamos visto. A ver, Damián, ¿me quieres decir algo? Miss. No. Miss. Dime, Mayara. Miss, yo me acordé. Ok, dime. Tom, protagonista principal, el pícaro y travieso de ir al colegio, ¿ya? Ok. Eh, también, la tía Poyi. Muy bien. Eh, U-Kile-Le-Berry. Muy bien. Es un nombre raro, en serio. Sí, es un nombre bien raro. A ver, Melanie, y ahora, tú nos estabas contando... Miss, Miss. Dime. Mister. Ok, Melanie. Melanie. ¿Qué, Melanie? Melanie, ¿cuáles son los personajes de tu cuento? Ah, Damián, tú también tienes los compas, si no nos dices. Pablo. Ya tienes los dos. Ajá. Lily y... ¿Cómo es? O Raúl. Damián. Ah, Ana, muy bien. Voy a escuchar a Damián, porque Damián me dijo ahorita que no tenía libro, y me está mostrando dos allí, Damián. Ah, a ver, Damián. ¿Quiénes son esos los personajes de esos libros que tú tienes allí muy interesantes? Ah, los compas, y tienes los dos, mira. Guay, ¿cómo me has dicho que no tienes? Mira, qué genial. ¿Y cuáles son los protagonistas? ¿Los puedes nombrar, los personajes? Simba, Mike, Trolly. Ah, Trolly, Matt, ¿verdad? Y Timba. Sí. ¿Sabes algo, Damián? Hay un perrito allí que se come absolutamente todo. ¿Cómo es que se llama el perrito que los mete en muchos problemas? ¿Cómo se llama? Mike. ¿Cómo? Mike. 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 Mire, Mike, ese perrito, cuando leímos ese libro, yo lo estaba leyendo con un grupo de quinto grado de primaria, y ese perro me hizo reír mucho, porque ese perrito se comió hasta los boletos de un pasaje, ¿sabían? Sí, ese perrito le hizo el siguiente año. Ah, regalos. Esa imagen yo la tengo. Ah, si la tienes, ah, genial. Sí, ese perrito es muy divertido. Sí, ahora. ¿Por qué está? Solo están los libros, están en video. ¿Por qué está? Yo lo he visto. Ah, ¿tú lo has visto, José Damián? Yo vi muchos videos sobre esa comiquita, me gusta un montón y la sigo viendo. No solo está en libros, también está en YouTube. ¿Y se parece mucho a lo que está en YouTube como lo que tú estás leyendo? Ah, no, en mi libro no sé si está en YouTube o no. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Ahora, chicos, miren, presten atención. Les voy a dejar, ¿verdad? Porque hoy les traía un libro. Yo se los voy a mostrar y ustedes me van a decir si ese libro lo leyeron. Se llama Punky el Guerrero. ¿Lo han leído? No, miss. ¿No han leído a Punky el Guerrero? ¿No han leído a Punky? No. No. No son menos yo. Yo he entendido. ¿Ya he escuchado? No, no, no he leído. Ese más parece ya con mamá. No lo he visto en la tele. Sí, parece ya con mamá. Parece ya con mamá, ¿verdad? Ok, yo les voy a dejar, presten atención. Les voy a dejar esta historia, ¿ya? De tarea. De tarea. De tarea, la van a leer. Yo les voy a dejar esta historia en Cubicol y ustedes van a publicar. ¿Van a tomar foto? ¿Ah? ¿Melanie? ¿Lo vamos a leer? Sí. ¿Sí? ¿Lo vamos a tomar foto y nosotros lo vamos a leer en un video? Sí, señor. Yo se los voy, no, yo se los voy a enviar. Yo se los voy a enviar como un documento y ustedes lo van a leer. ¿Ok? Sí, si lo vamos a imprimir. Sí, si lo tenemos que mandar. Chicos, préstenme atención. Quiero que me presten atención lo que van a hacer, ¿ya? Yo les voy a dejar esta historia de Panky y el Guerrero. Se los voy a dejar en Cubicol. Ustedes, el que lo quiera imprimir o lo quiera leer en la computadora, si no les cansa la vista, lo pueden leer en la computadora o le dicen a papi y a mami que lo imprima y lo leen. ¿Y saben qué van a hacer? Van a ubicar los personajes y van a ubicar cuál es el inicio del cuento, cuál es el desenlace y cuál es el final. ¿Cuál es el desarrollo y cuál es el final? ¿Ok? Así como lo acabamos de analizar. Inicio, desarrollo y cierre, ¿ya? El inicio, el nudo, el desenlace de esta historia que se llama Panky y el Guerrero. Y en la próxima clase ustedes me van a contar qué fue lo que sucedió en esta historia. Y antes de irnos, déjenme felicitarlos a todos los que leen porque es maravilloso. Es hermosa la lectura, ¿ya? Así que no se les vaya, no vayan ustedes a desistir de esto. Libro que quieran leer, díganle a papi y a mami para que le compren, ¿verdad? Y puedan leer mucho en casa. Dime, Gabriela. ¿Y te puedo leer lo que se trata a los compas? Claro, dime, ¿qué pasó? Cuéntame, antes de que nos vamos que nos quedan cinco minutos y podemos seguir hablando. Eso suena interesante. Sí. Unas vacaciones muy accidentadas. Mike, Timba y Trolley se merecen unas vacaciones, así que lo han preparado todo para pasar unos días. De descanso en la isla tranquila y alejada del atrejo diario. De manera accidental encontrarán un pergamino de lo que lo podrán sobrar de la pista de un extraño tesoro relacionado con viajes, leyendas locales que no hablan. De criaturas mágicas, profecias antiguas a batallas entre gigantes y caballeros. Sin haberlos buscado a los compas, se verán envueltos en unas aventuras épicas que quizás los conviertan en héroes. Muy bien. Van a con... Miren, les voy a decir una cosa. Gracias, pensada. Este libro... ¡Ay, lo tiene Melanie! Mira, Melanie lo tiene allí. Ya lo leyó. Van a pasar por unas aventuras espectaculares estos chicos. Y ustedes... Bueno, los que tienen el libro saben cuáles son esas aventuras que ellos están... ¿Verdad? Por... Dicen que tengo el falso, pero los demás tienen los verdaderos. No, no, no. Eso de falso es verdadero. Mira, eso es escrito, así que no se preocupen. Libro es libro, o sea, como sea. ¿Ya? A ver, Octavio, yo quiero escuchar un momentico a Octavio antes de que nos vamos, que nos quedan tres minutos. Octavio. Octavio, ¿puedes abrir tu micrófono? Octavio, quiero escucharte. Octavio, estamos hablando de los textos narrativos y de todas las obras que hemos leído. Octavio, ¿quieres contarnos algo de lo que tú hayas leído que te haya gustado mucho? Octavio, ¿quieres contarnos alguna historia que hayas leído en cajita? Te escuchamos. Creo que Octavio está teniendo problemas con su micro. Yo digo que está discutiendo con su papá o le están ayudando. No, debe ser que tiene un pequeño problema con el micro. No, no, no. Tiene pequeño problema con el micro. Vamos a dejar que él lo organice. Después, chicos, presten atención. Entonces, les voy a dejar esta historia, ya, les voy a dejar la historia en Cubicol para que ustedes la lean. Y la próxima clase vamos a continuar entonces hablando de todos estos textos narrativos que son maravillosos y que ustedes hoy me sorprendieron de una manera total con todas esas obras en casitas bellas y hermosas que tienen. ¿Y con tareas? La tarea que van a tener, ya saben, les voy a dejar entonces la lectura de Fánquez de Enredo. Solo la tarea, solo la lectura, digo. La lectura. ¿Y qué van a hacer con la lectura? Van a buscar los personajes y van a ubicar cuál es el inicio, el desarrollo y el final de la lectura que les voy a dar. ¿En nuestro cuaderno? Sí, en su cuaderno. Le toman una fotito y me la envían, ¿ya? Ahí, ahí. Perfecto, Nicole. Dime, Nicole, dime. Tengo muchos cuentos de esta Biblia. Ay, Nicole, la Biblia tiene muchas historias hermosas y preciosas. A mí me encanta también leer la Biblia. Muy bien. Dime. ¿Esto va a estar en Cubicol? Sí, esto va a estar en Cubicol, ¿ok? Esto va a estar en Cubicol. Pero, Miss, no, no. Tendré la clase de ayer en el canal de Christian Barnard. Claro, porque ahí está toda la clase. Sí. Ok, chicos, entonces vamos a despedirnos. Sigan leyendo, ¿ya? Sigan disfrutando de esta hermosa lectura porque de verdad que es hermosa y preciosa. Los felicito a todos entonces y felicito a sus padres de casa por incentivar a la lectura. Sí, nadie se dio cuenta que habían dos partes iguales en cada libro. Ah, nadie se dio cuenta, imagínense. Sí, hay dos partes iguales. ¿Este? Oh, wow. Muy bien, entonces, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase, Miss María, que quiere decirnos algo. ¿Todo che? ¿Todo ok? Chicos, sería bueno que luego compartan los títulos de sus libros. Sí. Y podemos tener una... Yo no tengo libros. Sí. Cuando termine la cuarentena, ¿podemos traer esos libros? Sí, señor. El tío tenía tres promesas. Las tres promesas que les pidieron, creo, que los polinesios, ¿no, Melanie? Sí, los polinesios. Polinesios. ¿Qué crees? Hola, polinesios. Ok, chicas, entonces ahora sí nos vamos y nos vemos en una próxima polinesia. Chao, chao. Se portan bien. Se quedan casita en casita. Chao, chao. 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 Chao.